hola bienvenidos a nuestro servicio dominical antes de comenzar hoy les recordamos puede encontrar los enlaces para servicios de niños y de jóvenes abajo de este vídeo ellos pueden participar allí mientras los adultos participan en su servicio también hay enlaces para la biblia donde ofrendar en nuestra página de internet en la sección en casa va a encontrar la letra de nuestras alabanzas si no las recibió por correo prepare sus elementos para comunión y su ofrenda busque su biblia y ya comenzamos sometime back i received in the name of our country the bodies of four marines who had died while on active duty i said then that there is a special sadness that accompanies the death of servicemen for were never quite good enough to them not really we can't be because what they gave us is beyond our powers to repay so when a serviceman dies it's a tear in the fabric a break in the hole all we can do is remember it is in a way an odd thing to honor those who died in defense of our country in defense of us in wars far away the imagination plays a trick we see these soldiers in our mind as old and wise we see them as something like the founding fathers grave and gray-haired but most of them were boys when they died and they gave up two lives the one they were living and the one they would have lived when they died they gave up their chance to be husbands and fathers and grandfathers they gave up their chance to be revered old men they gave up everything for our country for us we owe them a debt we can never repay all we can do is remember them and what they did and why they had to be brave for us of their people for us we made them of our country for us we made them of our country for us we made them of our country for us to be please Aquí estás, debemos volver. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, morando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos volver. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, morando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, lucente en niemblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, lucente en niemblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, lucente en niemblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Cantamos. Aunque no puede ver, está sobrando. 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 Siempre estás, siempre estás sobrando. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, lucente en niemblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Cantamos, milagroso Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Así eres tú Gracias por ver el video. 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 Bueno, vamos a ir a nuestro versículo de hoy día que se encuentra en Lucas capítulo 10 comenzando desde el versículo 25 y dice así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Jesús respondió con esta historia. Gracias. 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 ACH Bueno, alguna vez usted ha visto algo y usted cree que está viendo algo, pero al acercarse a esa cosa se da cuenta, que se cuenta con la persona ponsela especial misma. que no era lo que usted creía, así como un espejismo. Bueno, a mí pasó algo parecido. Hace un tiempo atrás estaba en la casa de mi suegro y estaba sentado en la sala y después miro hacia el comedor y me doy cuenta que arriba del comedor había un plato, un traste y estaba lleno de chocolates. Chocolates de diferentes colores y diferentes tamaños. Y cuando los vi hoy me pareció tan interesante. Ahora, a mí no me gustan tanto los chocolates, pero me pareció tan interesante las formas y la diversidad de chocolates que nunca había visto antes, que me paro y voy porque quería comerme uno, obviamente. Pero cuando llego a la mesa me doy cuenta que no eran chocolates, sino que eran piedras, eran rocas, eran como rocas decorativas y yo me sentía muy desilusionado porque tenía hambre, pero me di cuenta que ese montón de piedras yo ya las había visto antes. De hecho, era una decoración que para mí era familiar dentro de la casa de mi suegro. Y era muy interesante porque desde mi perspectiva, porque creo que el sol o la luz le estaba pegando de una forma diferente, yo lo estaba viendo diferente. Es una historia extraña, yo sé, pero la razón por la cual les cuento esa historia es porque muchas veces era eso justamente lo que Cristo hacía cuando estaba enseñando. Muchas veces las personas veían las enseñanzas de la ley, que eran enseñanzas que eran muy familiares para ellos, pero veían las enseñanzas de la ley y las entendían de una cierta forma. Y no era que Cristo tomara esas enseñanzas y las cambiaba y las transformaba en otra cosa, sino que lo que Cristo hacía era como sacarles el velo para que finalmente pudieran ver lo que realmente estaba en la ley. Es lo que yo espero que suceda cuando yo predico. Mi oración siempre es que yo pueda mostrar, no algo nuevo, porque nosotros no vamos a agregar a lo que dice la palabra, pero sí que podamos descubrir quizás algo que usted siempre pensó que era de cierta forma y que usted pueda ahora entender qué es lo que es realmente. Es mi deseo para usted, es el deseo que yo tengo cuando predico la palabra. Y es el deseo que Cristo tenía cuando Él enseñaba respecto a la ley. Él decía, yo no vengo a abolir la ley, sino que vengo a darle cumplimiento, vengo a darle contexto, vengo a que ustedes puedan entender cuál es la esencia de la ley, cuál es la interpretación. Correcto, era por eso que Cristo decía, algunos de ustedes tienen ojos y no ven, otros de ustedes tienen oídos, pero no oyen. En otras palabras, están escuchando lo que estoy diciendo, pero no están entendiendo qué es lo que es realmente, tal como yo miraba eso que yo pensaba que era un montón de chocolates, pero nunca lo fue, en ningún momento lo fue. Lo mismo pasa con la ley. Muchas veces hay una interpretación de la ley que los fariseos y los maestros de la ley lo entendían de cierta forma, lo interpretaban de cierta forma. Y lo que Cristo hacía no era cambiar la ley, sino que mostraba lo que realmente siempre fue la ley desde un principio. Y es lo que estaba pasando en esta situación con Jesús, en la historia que estábamos recién contando. Porque lo que querían hacer muchas veces los fariseos con Cristo era poder públicamente dejarlo mal parado, como decimos en Chile. Como dejarlo avergonzado, como a veces hacen con los políticos, los están entrevistando y lo único que quieren es poder hacer una pregunta para que el político diga algo equivocado y ellos puedan tomarse de eso para poder bajarle el perfil al político. Era lo mismo que estaban haciendo con Cristo los fariseos. Trataban de atraparlo y decirle una pregunta para que él contestara algo y después pudieran tener una base para poder acusarlo de algo. Y algunos de los fariseos y los expertos de la ley lo hacían de manera muy obvia, pero habían otros que eran un poco más sutiles. Y ese es el caso de la persona que era un experto en la ley dentro de esta historia. Él lo hizo de una manera muy sutil, por eso que le hace una pregunta. Y esta pregunta que él le hace realmente era una pregunta con una respuesta obvia. Y él como maestro de la ley o como experto en la ley, como abogado en este caso, era una pregunta muy obvia. Y esta es la pregunta. Le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Una pregunta con una respuesta para Cristo y para los expertos de la ley muy obvia. Pero lo que él estaba haciendo era como un juego de ajedrez. Entonces, él quería hacerle esta pregunta para que Cristo contestara esto y después él pudiese hacerle la pregunta que realmente quería hacerle. Pero él estaba dos jugadas adelantadas, ¿cierto? Pero Cristo estaba cinco jugadas adelantadas y lo vamos a descubrir aquí. Y entonces le dice Cristo contestándole que está escrito en la ley. ¿Cómo lo interpretas? Y es interesante que le dice, no le está diciendo qué es lo que dice la ley. No le está preguntando que él simplemente diga la ley, que la lea o que la recite de memoria. Le está diciendo, ¿cómo lo interpretas? Porque eso es lo más importante. Y luego le da la respuesta obvia. El abogado le dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero esta no era la respuesta que Cristo, a la pregunta que Cristo le estaba haciendo. Porque él simplemente le dio una respuesta memorizada. Y este era uno de los problemas más grandes de los fariseos y los expertos en la ley. Los fariseos tenían los cinco primeros libros de la Biblia memorizados. Pero era tan triste porque a pesar de tenerlo memorizado, no entendían la esencia de lo que estaban memorizándose. Y podemos ser muy críticos de los fariseos, pero quizás a nosotros también nos puede pasar lo mismo. Miraban sin ver, escuchaban, pero no oían. Entonces Jesús continúa y le dice, le dice al experto en la ley, le dice, haz esto y vivirás. Lo cual es muy sutil de parte de Cristo porque en el fondo lo que le estaba diciendo, porque no le dijo, continúa haciendo esto para que puedas continuar dentro de la vida que se te está prometiendo. No le estás haciendo, haz esto y vivirás. Lo que significa que desde la perspectiva de Cristo y la perspectiva de la persona, él le está diciendo, no lo estás haciendo. Entonces hazlo y vivirás. Por eso que la Biblia después dice que él trató de justificarse. Se estaba justificando. Y luego hace la pregunta que quiero que nosotros nos hagamos hoy día. La pregunta es, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Y es muy importante que entendamos por qué hizo esta pregunta. Porque él era un abogado. Entonces él probablemente se tenía todas las leyes memorizadas, que no son solamente los 10 mandamientos. Ellos tenían 613 leyes adicionales a los 10 mandamientos, que era en el fondo porque los 10 mandamientos eran como muy generales. Entonces necesitaban leyes para poder explicar los 10 mandamientos en los diferentes contextos y en las diferentes situaciones. Y una de esas 613 leyes decía así, amar, amar a todos los humanos que sean parte del pacto. Entonces lo que este experto en la ley, en el fondo estaba tratando de decirle a Cristo, es esta ley, desde tu perspectiva, es válida sí o no. En otras palabras, ¿tenemos que amar y ayudar a todos? ¿O solamente tenemos que ayudar como dice nuestra ley? O sea, en realidad, la interpretación que ellos tienen de la ley, ¿tenemos que nosotros hacer lo que esta ley dice respecto a solamente preocuparnos de los que están dentro de nuestro círculo? ¿O tú estás diciendo algo diferente? Esa era la esencia de la pregunta, ¿quién es y quién es mi prójimo? Porque la ley dice que no tenemos ninguna obligación. ¿Estás de acuerdo Jesús? En el fondo le estaba preguntando. Y luego Cristo contesta con esta parábola. Esta parábola es tan interesante, es tan buena esta parábola. ¿Por qué? Porque hay algo que yo descubrí acá que nunca lo había visto antes. Y era que el samaritano, el samaritano, ¿cierto? Para que ustedes sepan, los samaritanos eran odiados por los judíos, eran rivales. Ellos no se podían ver, había una historia muy larga, alrededor de 900 años de rivalidad entre estas dos comunidades. Y lo que Cristo hace es muy interesante, porque quizás era obvio para todos que, o quizás lo que Cristo quería explicar era que debemos amar a todos. Entonces, lo obvio hubiese sido, si yo, por ejemplo, hubiese estado enseñando este principio, hubiese tomado al samaritano, hubiese dicho, el samaritano fue golpeado, el samaritano fue robado, el samaritano fue dejado medio muerto, y luego pasó un experto en la ley y no lo ayudó. Y luego pasó un perfecto extraño y lo ayudó. Entonces, eso hubiese dejado claro que los expertos de la ley no ayudaron al samaritano, y este perfecto extraño lo ayudó, por lo tanto, tienen que ayudar a los samaritanos. Eso hubiese sido claro. Pero Jesús hace otra cosa. Y me encanta que hace esto, porque lo que hace con el samaritano es ponerlo como el héroe de la historia, no como la víctima, no como el débil, no como la persona que está así como sufriendo, sino que eleva su estatus y lo pone como el héroe de la historia. Lo cual, para todos los que estaban escuchando, esto hubiese sido escandaloso. Escandaloso hubiese sido incómodo para todos. Porque los samaritanos, hace tantos años que estaban fuera del pacto desde la perspectiva de ellos. Pero Jesús continúa. No solamente dice que lo ayudó, sino que este samaritano le venda sus heridas. Le pone aceite sobre las heridas. Lo pone sobre su propia cabalgadura. Le da alojamiento. Le da dos denarios, que un denario era equivalente a diez burros. Y dos denarios, otros diez burros. Entonces, veinte burros, no sé cuánto vale un burro, pero quizá era mucho dinero. Y después le dice, y si necesitas más, avísame y yo te doy más. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Cristo con esta historia? Lo que él estaba haciendo era desordenar en la mente de las personas que estaban escuchando y de este experto en la ley, la cosmovisión que ellos tenían, el paradigma, la mentalidad que ellos tenían respecto a este concepto binario que habíamos hablado la semana pasada, en el cual decía, hay algunos que están fuera y hay otros que están dentro. Hay unos que son malos y hay otros que son buenos. Entonces, esta rivalidad que estaba entre ellos por cientos y cientos de años, había puesto un muro entre estos dos grupos de personas que había estado hace tanto tiempo, lo cual era tan obvio que ellos eran el enemigo, pero Cristo está diciendo otra cosa con esta historia. Estaba demostrando ante nosotros y todos los que estaban escuchando que quién es mi prójimo, escuche esto, que quién es mi prójimo es la pregunta equivocada. Porque en rigor, cuando él hacía esta pregunta, y si nosotros también hacemos esta pregunta, en el fondo lo que estamos diciendo es, ¿a quién no tengo que ayudar? De todas las personas que conozco, ¿a quién no tengo que ayudar? Porque claramente no puedo ayudar a todo el mundo. Entonces, ¿quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son las personas que están afuera? Entonces, la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Era una pregunta, en el fondo, para poder justificar el odio que ellos tenían hacia los samaritanos. Está diciendo en el fondo, nosotros podemos dejar fuera a los samaritanos, ¿cierto? ¿Está bien? Y eso dice no. Dice, no, no solo no son extraños, sino que son personas reales, con sentimientos, con corazones, con amor, igual que tú, igual que yo. Esto es lo que Cristo hace vez tras vez, tras vez, tras vez. Lo hizo con los samaritanos, les devolvió la dignidad. Y lo que hizo con los samaritanos, lo hizo con las mujeres, lo hizo con los niños, lo hizo con los leprosos, lo hizo con los pecadores. En el fondo, las personas que nosotros asumíamos, o que todas las personas asumían que estaban fuera, Cristo decía, no, eso ellos realmente, ustedes piensan que están fuera, ellos están dentro. Ya no es binario, ya no es dentro o fuera, ya no es bueno y malo, no es judío y gentil, no es esclavo, no es libre, no es hombre, no es mujer. Está rompiendo todas estas barreras. Las personas que nosotros creemos que están fuera, Cristo dice, no, no, esa persona también está dentro. Entonces, continuaba como ampliando el perímetro de la cerca. Más y más personas están incluidas dentro de lo que Cristo incluye, que son nuestros, nuestro prójimo, nuestros hermanos. Cristo estaba introduciendo una nueva forma de vida. Cristo está diciendo, estamos todos juntos en esto. Es lo que, es lo que Cristo está hablando cuando habla sobre el reino de los cielos. Dice, el reino de los cielos es inminente, el reino de los cielos está entre nosotros. Y el reino de los cielos, que fue lo que Cristo vino a instaurar, es un reino que está al revés, que no es intuitivo. Donde los últimos son los primeros, donde tú mueres para vivir, donde cuando eres débil eres fuerte, donde tú das para poder recibir. Es por eso que, que él invierte la historia del buen samaritano en el sentido de que pone al samaritano como el héroe de la historia. Las cosas no son siempre lo que parecen ser. Y Cristo nos sorprende al ampliar constantemente el perímetro de esta cerca. Entonces, ¿quién es mi prójimo? Es la pregunta equivocada. Y quizá nosotros nos hacemos esa pregunta también. Porque cuando nos hacemos esa pregunta de quién es mi prójimo, estamos asumiendo límites. Y le estamos preguntando a Cristo, ¿dónde están los límites? Jesús habla específicamente respecto a esto en el Sermón del Monte, cuando dice en Mateo capítulo 5, versículo 43, dice, Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, ¿cierto? O sea, ustedes ya saben lo que la ley dice, o como ustedes interpretan la ley, que dice, hay algunos que están dentro y otros que están fuera. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo, el que hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿de qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Esta es la forma de operar del reino de los cielos. Entonces la pregunta no es, ¿quién es mi prójimo? No es, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién está afuera? ¿Quién está adentro? No se trata de averiguar quién de todas las personas que yo conozco califican para que yo sea su prójimo. No. Se trata de tú ser el prójimo para toda la humanidad. Según Cristo, los ocho billones de personas de este mundo son todos tu prójimo. Entonces la respuesta es clara. Pero la pregunta es, no es quién es tu prójimo, sino estás tú dispuesto a ser el prójimo de todos. Todo tipo de gente, los ricos, los pobres, las razas, que no importa el tipo de género, estilo de vida, orientación sexual, inclinación política. La pregunta no es dónde, porque cada uno de nosotros ponemos el ser con diferentes partes. Pero Cristo dice, somos todos parte de la humanidad y son todos tu prójimo. Y dice lo que recién leíamos, es fácil amar a los que son como nosotros. Y si amamos a los que son como nosotros, ¿cuál es el gran logro? Si hasta los recaudadores de impuestos hacen eso. Es fácil amar a los que son iguales a nosotros, pero nosotros somos llamados a amar a nuestro prójimo. Y no hay ninguno que esté excluido. De esto. Y no significa solamente amar, o no significa solamente tolerar, sino que significa ayudar, servir, orar, proveer, llamar, hacer todas estas cosas. Yo no me puedo escapar de ese principio dentro de la historia, porque vemos a este samaritano que con este perfecto extraño hace todo en su poder para poder ayudarlo a pesar de que no lo conoce por ningún motivo. Quizás tú estás aquí y tienes un samaritano en tu vida. Quizás hay alguien en tu vida que tú quizás te sientes justificado de poder mantenerlo fuera de tu círculo. Y yo entiendo, muchas personas, yo también he pasado por cosas dolorosas en las cuales cuesta perdonar y cuesta dejar de lado algunas cosas. Pero es ahí donde nosotros hacemos la diferencia. Es ahí donde nosotros somos diferentes al mundo. Y es ahí cuando nosotros empezamos a hacer lo que Cristo nos llama a hacer, que es establecer el reino de Dios, haciendo la diferencia. Porque cualquiera lo puede hacer con personas que nosotros amamos o que son como nosotros. Pero cuando se hace difícil es cuando hay alguien que nos hizo daño y nosotros a pesar de esa persona hacernos daño, vamos y la ayudamos a pesar de eso. Es ahí donde nosotros hacemos la diferencia. Es tan importante, es tan importante. Si puedes hacer una oración sincera por una persona que te ha hecho daño, esa es una buena señal. Cuando me toca hacer consejería muchas veces llegamos al tema del perdón. Y el tema del perdón es un tema complejo. Porque muchas veces uno de los desafíos que le hago a la persona es que la persona perdone a la persona que le hizo daño. Y muchas veces ni siquiera tiene que estar en contacto directo con la persona. Pero una de las señales, porque muchas veces la persona dice Ya la perdoné ya, ya la perdoné. Pero yo me doy cuenta que no la han perdonado. Y una de las evidencias del perdón es lo que dice Mateo 5.44, recién lo leímos. Dice que nosotros oremos por nuestros enemigos. Cuando la persona está dispuesta a hacer una oración sincera por la persona que le hizo daño, esa es una señal de perdón. Entonces es posible que tú estés en esa situación. Y es difícil, yo entiendo. Pero para nosotros los cristianos, el perdón no es opcional. Por eso es que cuando Pedro le dice a Cristo ¿Cuántas veces tengo que perdonar a la persona que me hace daño? ¿Hasta siete veces? Cristo le dice no, hasta setenta veces siete. Entonces uno puede decir allá, entonces setenta veces siete son cuatrocientos noventa. Voy en la cuatrocientos ochenta y nueve. Me queda una. Y después de eso no hay más perdón. No, Cristo no está diciendo eso. Cristo está diciendo que no existe límite para la cantidad de veces que nosotros perdonamos a nuestro prójimo. Aunque nos haya hecho daño. Es tiempo de hacerlo. Es tiempo de hacerlo. Yo sé que muchas veces nos da temor. Pero es tiempo de hacerlo. Es tiempo de perdonar. Es tiempo de entender de que todos son nuestros prójimos. Pero no es fácil. Voy a terminar con esto. Se cuenta la historia de una mujer que tenía alrededor de cuarenta y tantos años. Ella había sido abusada por su padre durante muchos años, durante su infancia. Y ella nunca pudo perdonar a su padre. Pero al paso del tiempo, su padre enfermó. Su madre murió. Su padre quedó solo y no tenía nadie para ayudarlo. Y ella decidió ir y cuidar a su padre en los últimos años de su vida. Y tuvo que ayudarlo de muchas maneras porque él ya no se podía ayudar a sí mismo. Y muchas cosas incómodas ella tuvo que hacer. Muchas personas al escuchar esa historia asumen que fue una experiencia horrible para ella. Pero ella no lo describe así. Ella lo describe como una experiencia sanadora para su alma. Y cuando pienso en esa historia, pienso en la historia del buen samaritano. Porque el buen samaritano hizo lo que él no tenía que hacer. No tenía ninguna responsabilidad con este perfecto extraño de ayudarlo. Y la historia del buen samaritano no es solamente como la historia de esta mujer con su padre. Sino que es la historia de Cristo con nosotros. Cristo con nosotros. Nosotros fuimos perfectos extraños para Cristo. En cierta forma porque nosotros nos hemos alejado de él. Pero él a pesar de nosotros clavarlo, a pesar de nosotros como humanidad clavarlo en una cruz. Y Cristo no haber tenido ninguna responsabilidad de ayudarnos. Él no hizo la pregunta equivocada. ¿Y quién es mi prójimo? Mira todo lo que ellos me hicieron. No, él se entregó completamente. Y pensando en la historia del buen samaritano. No solamente porque el buen samaritano puso vendas sobre la persona que estaba ayudando. No solamente puso vendas Cristo sobre nosotros. Sino que él curó nuestras heridas para siempre. No solamente como el buen samaritano le dio hospedaje a la persona. Cristo no solamente nos dio buen hospedaje a nosotros. Sino que él está preparando un lugar para nosotros en la eternidad. No solamente como el buen samaritano que puso aceite sobre las heridas de la persona. Cristo derramó su propia sangre para el perdón de nuestros pecados. Y este buen samaritano que pagó los dos denarios para que esta persona pudiese ser ayudada a Cristo con nosotros. Pagó el precio más alto que fue su propia vida en la cruz. Y ese es el camino que Cristo nos llama a seguir. Cristo muriendo en la cruz le dice perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Cristo hizo eso por nosotros, nos deja sin excusa, es tiempo de perdonar. Juan 13, versículos 34 y 35 dice así. Este mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Hermanos, la evidencia, esto es muy importante, la evidencia de nosotros ser discípulos de Cristo no es lo que sabemos. No es la información que entregamos. Los fariseos, expertos de la ley, se sabían toda la Biblia. Los cinco primeros libros de la Biblia se los sabían de memoria. Pero la evidencia no es esa. La evidencia de nosotros realmente ser discípulos de Cristo es cuando nosotros hacemos lo que la Biblia dice. Y que es lo que la Biblia dice, que nos amemos los unos a los otros. Y eso es acción, es acción. Y ese es el llamado que Cristo nos hace a nosotros hoy día. Y no es amar a las personas que son fáciles de amar. Porque eso es fácil, cualquiera lo hace, los pecadores lo hacen. Ahí no hay ninguna diferencia. Es cuando nosotros hacemos lo que es incómodo para nosotros. Para ayudar a otra persona. Ese es el Evangelio, ese es el reino de Dios. Vamos a orar, vamos a orar. Yo voy a pedir que ustedes puedan, por favor, cerrar sus ojos. Voy a decir algunas palabras y luego vamos a orar. Si está con alguien, puede tomar la mano de la persona a su lado. Por favor, incline su rostro. Y este es un momento para usted. Este es un momento que yo quiero pedirle que usted pueda preguntarle al Espíritu Santo. ¿Qué quieres que yo haga? Número uno, ¿qué quieres que yo haga? Y número dos, ¿qué es lo que tú me estás enseñando hoy día? Y quiero que pensemos en esta historia porque quizás tú estás aquí y estás llevando una carga muy pesada. Muy pasada, pesada. Y esa carga tiene nombre, tiene apellido, tiene número de seguro social, ¿cierto? Es una persona que tú conoces. Y tú estás llevando esta carga y es tiempo de dejar esta carga. Es tiempo de perdonar. Es tiempo de hacer lo que tú tienes que hacer. Yo no sé lo que es. Quizás tienes que hacer una llamada, mandar un mensaje de texto, orar por la persona. No lo sé. Pero es tiempo de entender que esta persona, a pesar de que te haya hecho daño, o estas personas, a pesar de que te hayan hecho daño, ellos son tu prójimo. Y es tiempo de entender de que ellos están incluidos también dentro de las personas a las cuales nosotros tenemos que ser el prójimo para ellos. Es tiempo de perdonarlo. Quiero invitarte a que lo hagas. De la misma forma que Cristo nos perdonó. Nos llama a perdonar al resto. Así que vamos a orar. Señor Jesús, quiero pedir. Primero, darte las gracias por esta palabra. Gracias porque tú nos enseñas el perdón. Nos enseñas el hecho de que todos los 8 billones de habitantes de este planeta son nuestro prójimo. Pero también entendemos hoy día que muchas veces nosotros ponemos límites donde tú no los pones. Que nosotros somos llamados a ser también el prójimo de todas las personas. Oramos por la específica situación que cada persona está viviendo. No sé lo que están viviendo. Quizás hay alguien en su vida que tiene que perdonar, tiene que dar un paso. Y quiero orar en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que tú puedas convencerlos de que lo hagan. Y que de la misma forma en que esta mujer ayudó a su padre que le había hecho una injusticia tan grande. Y ella lo describió como un proceso de limpieza para su alma. Que esto sea cierto también para nosotros cuando damos el paso difícil de perdonar a las personas que no se lo merecen. Porque es así como hacemos la diferencia. Oro por estas personas que tú puedas darle la fuerza de poder hacerlo. Porque fue lo que tú hiciste por nosotros. Fue lo que el samaritano hizo. Y ese es el mensaje de hoy, Señor. Damos gracia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahora pasamos a nuestro tiempo de Santa Cena. Que Dios les bendiga. Dios los bendiga, hermanos, hermanas. Buen día. Tengan todos ustedes. Mi nombre es Joel Paredes. Muchos ya me conocen. Muchos quizás sea la primera vez que me vean. Bueno, yo soy miembro aquí de la iglesia cristiana de Downey desde hace ya varios años. Y bueno, una vez más tengo el honor y privilegio de compartir una pequeña reflexión con respecto a la Santa Cena que la iglesia los celebra cada semana. Primeramente vamos a recordar el versículo que se habló el día de hoy, que habló el pastor Josh. El Señor nos muestra que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y el Señor lo está demostrando en esta historia. No solo el Señor se limitó en dar su vida. No solo el Señor se limitó a que lo castigaran por nosotros. Sino que dio también su misma vida a través de esa muerte tan terrible de cruz que ya conocemos todos, que Él pasó, que Él sufrió. Y también, igualmente, ahí empieza la muestra verdaderamente de amor. Porque no solo se limita ahí, sino que ese regalo se extiende a mucho tiempo más. Cuando muchas veces recibimos un regalo, es agradable recibir un regalo de alguien, es agradable recibir o ir a una fiesta, una reunión, estar contentos unos días, quizá un fin de semana, una semana, unas vacaciones, quizá un par de semanas, un mes para los más afortunados, pero eventualmente regresa. Esa emoción ya pasó, esa emoción ya se acabó. Y muchas veces me pongo a imaginar que el regalo, ese amor que el Señor nos da en su eternidad, no va a durar un día, no es como un regalo, no es como un fin de semana, no es como una semana de vacaciones o quizá un mes. Ni tampoco va a ser un año, ni cien años, ni mil. O como dicen los geólogos, 200 millones de años, como dicen ellos que tiene la tierra, o 200 mil millones. No, hermanos, es para toda la eternidad. Ese sacrificio que hizo el Señor es tan solo el inicio de la muestra de amor que hizo por ti, por mí y por todos, por la eternidad, que nuestra mente no alcanza a comprender, pero que ese regalo, la presencia de Él, vivir de una manera como jamás imaginaríamos, al lado de Él, no tiene comparación. Del amor que realmente está mostrando el Señor con nosotros. Y el Señor nos pone una muestra, que amemos a nuestros prójimos como nosotros mismos. Nosotros somos incapaces de hacer lo que hizo el Señor, pero sí podemos ayudar, sí podemos levantar ese caído, podemos contribuir, ayudar. La Escritura lo dice, que jamás neguemos la ayuda a quien que lo necesite cuando podamos hacerlo. Y este día queremos recordar el inicio de ese amor cuando el Señor entregó su vida por nosotros en la cruz. En la cruz en la cual Él firma el nuevo pacto a través de su muerte con todos nosotros. Vamos a orar en este momento. Dale gracias al Señor por los elementos que vamos a tomar para recordar la Santa Cena. Padre, en tu nombre, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de recordar tu sacrificio, Señor, de recordar lo que hiciste por nosotros. Gracias por darnos este gran ejemplo de amor, Señor, para todos nosotros, Señor. Nosotros somos incapaces de hacer lo que tú hiciste, Señor, pero sí podemos hacer mucho en lo que esté en nuestras manos, Señor. Dispone nuestra mente y nuestros corazones, Señor, para ayudar a todo aquel que sea necesario, Señor. Y también te damos gracias por tu sacrificio, gracias por tu cuerpo, Señor, que fue molido, gracias por tu sangre, Señor, que fue derramada por el perdón de todos nosotros, Señor. Gracias en tu nombre, te damos gracias. Amén. Ahora, hermanos, vamos a tomar el pan que representa el cuerpo del Señor, que fue tomado, fue atravesado por nosotros. Y recuerdenlo y sean agradecidos con el Señor. Tómenos el pan, hermanos. Igualmente, tómenos el jugo de la vida, el jugo de la uva, que representa la sangre del Señor, que fue derramada por el perdón de nuestros pecados, por nuestras fallas, por todas nuestras rebeliones que hemos hecho y que haremos aún en el futuro. Gracias, Señor, y seamos agradecidos. Tómenos, hermanos. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga. Tengan una hermosa semana. Y hasta la próxima. Gracias. Muros rodeando estoy. Pensé que querían hoy. Más nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiando andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará, Cristo mi salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará, mi corazón te alabará. Confiando andaré, en tus manos estaré, en tus manos estaré, eres fiel. Contamos. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiando andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Confiando andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Confiando andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Confiando andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Canta conmigo. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, abriste el mar. En el desierto, en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, abriste el mar. En el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiando andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. 83 33 27 85 83 85 85 85